Una de las progresiones armónicas o de acordes más utilizadas en el mundo de la música es la progresión que está basada en el cano de Pache Bell. Originalmente está tocada en Re mayor. Esto es. Y sobre esa posición armónica se han compuesto muchas canciones. Hay muchas, pero ahora mismo por cantar una, bueno, cantar entre comillas, a mí me gusta mucho la versión de Tobin Jandler de Oasis, ¿no? Aunque ellos no la tocan por Re, la tocan por Do, que es la misma progresión armónica pero un troma baja, ¿no? As you know the photo are on, as you ever run. Here's the karaoke phone, yeah, oh, dear. As you know the photo are on, as you never run. A esta parte no está basada en el cano. ¡Gracias! Y esa parte sí que bueno, está basada Y eso es por todo, amigos Como dice nuestra amiga ¡Gracias!